Bueno, resulta que corrieron, ay pobre. Dice Moisés Navarro, Alex tanto que critica la pandemia y se va a Tulum, doble moral. Uy, todavía falta. Ay, a ver, ay Dios, ay Dios. No es mañana. A ver, ¿qué dije? A ver, regresale, ¿cómo se llama? Pues es que ya se me fue. Bueno, regresale, ¿qué dije? Si todo bien, voy a ir a Tulum. Ah, Moisés. Moisés. Moisés, si todo bien, voy a ir a Tulum. Para mí todo bien representa vacunarme. Exacto. Si no me vacuno, no voy a ir a Tulum. O sea, los pronósticos dicen que de aquí al verano ya todo va a estar todo bien. Se supone que de aquí a marzo los adultos mayores, para empezar, ya tendrían que estar vacunados. 13 millones de adultos mayores, ¿no? Desde ahí estamos en un buen punto. Se supone que como son las gráficas, a mí me toca vacunarme entre mayo, junio, por ahí, ¿no? Entonces, eso. Por lo tanto, ya lo dije, ¿no? ¿Cuál doble moral? Si todo está bien. Pero, ¿cuál doble moral? Si te hubiera doble, ni siquiera lo contaba, ¿no? Si te ibas calladito de la boca. Exacto. Oye, por cierto, que ayer estaba viendo que, bueno, ahorita luego les cuento. No, no, de una vez. Es que ya pusimos imágenes de que ya corrieron a Samia de hoy. Uy, uy, uy. Ya la corrieron, corrieron a Samia. Oye, muchos corridos en el programa, oye. Ya parece la rancherita, ¿no? ¿Cuál rancherita? Ay. Una estación de radio. Puro corrido, puros corridos. Puro corrido. Este, bueno, corrieron al burro, corrieron a Pedro Prieto, corrieron a esta, a la esposa del, del inspector, ¿no? Sí, también. Sí, claro. ¿A quién más corrieron? A Rosa Concha, luego la regresaron. Ay, bueno, esa ya, pero, pero de este, de diciembre para acá, todos ellos son los corridos, ¿no? Ok. Y ahora, según la información en el periódico Heraldo, en una columna, han revelado que corrieron a Samia. O sea, ella se dedicaba, evidentemente, a imitar, ¿no? Sí. Dentro del programa y, pues, ya la, eh, corrieron. Salió Samia, le dijeron, y que por ahí también dicen que a lo mejor Elizabeth Álvarez la van a correr. También. También. La corrieron porque no daba rating. Ok. Andrea Escalona, en la casa de Mara, en el programa, reveló que Magda Rodríguez, su mamá, era una obsesión, estaba obsesionada con los minuto a minuto. O sea, ella se fijaba en los ratings minuto a minuto. Entonces, seguramente, en el minuto a minuto, la hermana de Magda, Andrea, pues, vio que Samia no le daba buen resultado y le ha cantado las golondrinas. O sea, que todos los que están ahí, aunque, por todo, aunque hagamos encuestas y lo que sea, sí dan resultados. Ajá. Ok. Sí. Entonces, bueno, hemos vivido engañados. Claro. Exactamente. Así que Samia, pues, ya le dijeron adiós, adiós. Que Samia imita a la Guzmán así, pero, ¿no? Al hace muy bien. Es divertida, ¿no?